Así es amigos, miren esta bonita camada, tenemos estos dos hermosísimos, agárralo Kiki, mirenlo, eso es, el que va a agarrar Kiki es una hembra, esa hembra está preciosa, miren, es una hembra muy muy bonita, bien bien detalladita, voltala Kiki, esta es hija de Rufus y Shakira, no, Keila, es Keila, esta es hembra, está preciosa esta perra, totalmente muy 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 bien delineada y tenemos al hermanito, este es macho, si, este es macho, ven Keila, ven, ven, miren lo que bonito está, este es macho y una sola hembra, ven, ven Keila, miren esta es, esta es su, su mamá, suéltaselos para que se vayan con ella, a ver si, frente a la Keila ya están comiendo, solo sabe, dale tantito pollo mira que bonito pero regularmente, una vez se las acercó a la mamá para que le siga, le siga dando, es un macho o una hembra ya saben amigos, el cuaderno calaviza sus órdenes